Hemos armado esta suerte en que en poco tiempo se era una fundación con la idea de empezar a generar insumos, insumos de información, estadísticas que nos sirven a todas las instituciones, las que componen esta fundación y el resto de las instituciones del norte de Córdoba como insumo para la toma de decisiones. A nosotros nos falta hoy saber cuál es la tasa de desemple o cuál es la generación económica de cada actividad. Tenemos información en algunas instituciones de repartida de cuál es nuestro crecimiento. Bueno, básicamente es eso y a su vez tiene otra parte de esta formación que es la capacitación. La venida del rector acá es esto, de vincularnos con la universidad para que nos brinde herramientas de cómo generar información y también la vinculación para generar nuevas instancias de capacitación en extensión de la universidad, en generar desarrollo en el empleo y bueno, gracias a las instituciones que ya nombré hemos podido salir del pupo propio de cada institución y tener una mente más abierta para lograr, me parece que en los pocos años una institución que va a ser referente a la hora de volcar información a todo el público. Gracias. 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 Gracias.